De acuerdo con datos del Inegi, durante la contingencia por COVID-19 aumentó la violencia familiar en Querétaro principalmente para mujeres y menores. En el municipio de Querétaro autoridades aseguran que los casos de violencia familiar o de género no han aumentado, refiriendo que los casos que se han atendido se mantienen igual que en 2019, sin embargo no se ofrecieron datos precisos sobre las cifras. La Secretaría de Seguridad Ciudadana refiere que el aumento de denuncias por violencia familiar es de hasta un 30%. Los datos que al menos tenemos como de primer contacto, trabajamos como policía de primer respondiente, no han incrementado, no ha habido un repunte respecto a los periodos del año anterior, que es lo que llevamos en operación, llevamos 2019 y este año, y no ha habido en ese sentido un repunte. No tengo cifras en este momento, lo que sí te puedo decir es de lo que estamos trabajando y de lo que hemos estado trabajando el año pasado y este, como les comentaba y les compartía, no ha habido un repunte en estos datos, son de lo que nos ha tocado atender respecto a los reportes que entran a la línea de emergencias. Datos más recientes del INEGI revelan que los principales delitos cometidos en contra de mujeres en Querétaro son el abuso sexual con un 49.9% y la violación con un 38.8%. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana refiere que de enero a septiembre de este año se experimentó violencia familiar en 8.2% de los hogares. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Querétaro ocupa el primer lugar a nivel nacional de lesiones dolosas contra mujeres, con una tasa de incidencia de 187 casos por cada 100.000 mujeres durante el periodo de enero a septiembre de 2020, superando tres veces la incidencia nacional. El Frente Feminista Nacional Capítulo Querétaro señala que el asesinato de 11 mujeres al día en promedio a nivel nación expresa una severa crisis de los derechos humanos de las mujeres y la incapacidad de las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno para garantizar la integridad y la vida de las mujeres y es por eso que aseguran que continuarán denunciando el proceder de servidores públicos que ignoran la laicidad del Estado e incumplen los tratados internacionales, la constitución política y demás normativa local que con sus imparables discursos de odio colocan en inminente riesgo a las mujeres. Con imágenes de Mariela Mendoza, informo para Meganoticias Querétaro, Telma Herrera.